... ¿Y al gimnasio? ¿Deja de fumar? Todo lo contrario. Al final mentira todo. Ni deja de comer, ni deja de fumar, ni deja de... Nada, que salud. Que haya buena salud hecha. Puedo que me toque la lotería del niño. Mucha salud, felicidad y ya. Mi propósito es dejar el tabaco, que a ver si lo consigo. Y bueno, leer más. Y... Viajar más. Que mi familia, mis nietos y todo, que estén ellos bien. Que mis yernos trabajen, que tengan otro trabajo, que tengan enfermedades. Perder un poco de peso. ¿Y hay algo más por ahí? No, no, perder peso que me hace falta. Yo a probarlas todas de momento, como todo el mundo, todo estudiante de aquí, de Ceuta, de todo el mundo, vamos. Es lo único que quiero. Y salud, mucha salud. ¿Qué propósito tengo? Estudiar más. Este es uno de mis propósitos para este año que viene. Perfecto. Y ahorrar. Sobre todo en nuestra edad ya, salud. Y que nos toquen la lotería también. Y ya está. Perfecto. Y para los demás también, salud. Feliz año. Viajar más, si me toca la lotería y tengo más dinero, pero lo demás, es que no me he propuesto nada. De momento, a lo mejor, el día de la noche de viajar me surge algo, pero de momento no me ha surgido nada. Estaba feliz con mis hijas y es que no tengo tampoco así muchas cosas, de verdad. Solo estar con mis hijas y se acabó. Perfecto. Y a mí, como esto me encanta, pues vengo aquí y a pasar la historia. Y el año, pues que sea mejor que este año, desde luego. Porque si no, vamos apañados. Pues mi propósito, pues mucha salud para toda la familia y para todo el mundo. Mi propósito es la paz entre los corazones. Porque hay mucha agresividad y mucha pelea, mucho conflicto. Entonces yo creo que lo mejor es la paz en los corazones para que podamos llegar a un entendimiento y haya diálogo. Y yo creo que eso es lo mejor, además de la salud, por supuesto. Que si no hay salud, no se puede conseguir todo lo demás.